Ha llegado el momento de la gran reconstrucción de este país emergente que es nuestra habitación. En el que no hacernos daño figura la Constitución. Los besos apasionados han caído en recesión. Y exijo que se me explique o montaré una comisión. Reclamo sexo salvaje y su democratización. Si no ha llegado el momento de presentar la dimisión. Y de vivir de los ahorros, de la pasión que nos sobró. No sobra para la deuda de lo bien que comenzó. Pero la prima de riesgo es encontrar algo mejor. Por eso yo te propongo que formemos coalición. Que protegemos mañana para invertir en el colchón. Yo te propongo que seleccione a un digno sucesor. Por favor, por favor, no lo hagas todavía. Hay que instaurar si para ti mismo es mejor que seamos dos. Y cuidar que los reproches no suban con la inflación. Si no, no pasa nada, se presenta dimisión. Hay que perderle el miedo a presentar la dimisión. No hay que perderle el miedo a presentar la dimisión. No hay que perderle el miedo a presentar la dimisión. No hay que perderle el miedo a presentar la dimisión. No hay que perderle el miedo a presentar la dimisión. Gracias.